¿Cómo ha sido la reunión con los intendentes? Fue una reunión de intercambio interesante. Atrás de... tenemos que definir institucionalmente las regiones. Es un problema que está pendiente, que tendrá que tomar, dar la decisión del Congreso Intendente. Dentro de ese marco regional, algunas cuestiones que tienen que ver con la descentralización de la enseñanza y con la eventual descentralización de los servicios de ACE, que quisiéramos que caminaran adaptándose al dibujo de las regiones y a la capacidad de las regiones. Y planteándole las dificultades que tenemos en ese terreno, y cómo bajamos e instrumentamos la decisión de fundar empresas regionales públicas que se hagan cargo de la caminería rural y hay una decisión de una compra importante de maquinaria conjunta para que se distribuya y los criterios de cómo se va a distribuir esos recursos en cada uno de los departamentos. En fin, todas son cosas que necesitan trabajarse y que tenemos que apurar el tranco porque el tiempo pasa y tenemos que dar respuesta a cosas que estaban planteadas, algunas de tiempo atrás.